Y el gobierno de El Salvador expulsó de su territorio a una decena de miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana que habían sido invitados a una conferencia en ese país centroamericano. Como nos informa Ricardo Quintana, a esta hora ya se encuentran de regreso en Cuba. Las imágenes corresponden al momento en que los activistas eran informados de que no se les permitía ingresar al territorio salvadoreño. El gobierno de ustedes fue el que nos invitó y nos trajo aquí. Entonces no es posible que nos inviten y nos pongan en esta situación. El grupo había sido invitado a participar en la octava conferencia de las democracias, auspiciada por el Ministerio Salvadoreño de Exteriores y el Centro de Promoción y Capacitación de la Democracia. Por lo menos que nos garanticen una mínima estancia. Entre los deportados, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, quien en su página en Facebook escribió que inmigración los había secuestrado y ocupado sus pasaportes. Conformaban además el grupo Elizardo Sánchez de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, los periodistas independientes Camilo Ernesto Oliveira y Henry Constantín y la dama de blanco Magali Norbis, entre otros. En declaraciones que publica la versión digital del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el director de Migración Héctor Antonio Rodríguez confirmó la deportación de los cubanos y agregó que la documentación presentada a inmigración eran invitaciones escaneadas en las que se veían señales de alteración y no eran auténticas. Además dijo que la Cancillería había confirmado que los cubanos no habían sido invitados a la conferencia. Ellos están siendo regresados porque no justificaron su motivo acá de visita aquí al país, pero fíjense que al parecer como que una contradicción entre ellos y todo, entonces no justificaban bien la estadía aquí en el país. Aquí en Miami la Fundación para Derechos Humanos en Cuba, afiliada de la Fundación Nacional Cubanoamericana, condenó la expulsión de estos activistas e hizo un llamado a la comunidad internacional. En un comunicado la Fundación calificó de acto arbitrario cometido por el gobierno de El Salvador. La excusa no tiene ningún fundamento, ellos tenían visa norteamericana por lo cual podían entrar en el territorio de El Salvador. La expulsión de los activistas coincide con la visita a partir de este martes de cinco espías cubanos de la llamada Red Avispa, desarticulada en Estados Unidos en 1998 y declarados por el gobierno de la isla, héroes de la República de Cuba. También le corresponde a la comunidad de Naciones Democráticas, a los organizadores de este evento, no solo presentar una queja fumada, porque muchas veces esto se queda en la queja, sino tomar una acción para que esta persona sea, regresa a costo de quién, pues del propio gobierno salvadoreño que los deportó ilegalmente. Creo que hay que tomar acciones más enérgicas en casos como este. Ricardo Quintana, Martín Noticias.